Hola, buenos días, mi nombre es Jorge Mario Francisco Félix Dranaos, represento al Grupo UMA Bayash, vengo de San Antonio, Suchitepeque y represento mi taller, Centro de Servicio Técnico para Motocicletas Félix. A nosotros nos habían dado las explicaciones de que íbamos a tener un concurso en el cual íbamos a tener varios exámenes de las motocicletas que se trabajan aquí, contando lo que es Pulsar, NS, 180, RS, Platina, Boxer y en fin, una serie de exámenes técnicos, prácticos y teóricos, en las cuales teníamos que responder a las estandarizaciones que exige Bayash. Bueno, dentro de los que participamos creo que fueron como 175 personas a nivel nacional y se hizo la selección en línea, en el cual se nos proporcionó un examen en el cual venían varias preguntas técnicas, preguntas en las cuales teníamos que dar ciertas mediciones y tolerancias y para estar libre de presión decidí hacerlo en la noche y todos los que fuimos examinados fuimos monitoreados para ver qué resultado teníamos. Luego nos avisaron de cómo era la calificación, quiénes iban en los primeros 15 y pues gracias a Dios y las instrucciones que hemos recibido por parte de Grupo UMA y el instructor Kevin Pereira resulté dentro de los 15 ganadores y punteando el primer lugar. De eso fue la selección a nivel nacional. Luego nos citaron a los pocos días, nos citaron aquí a la central para poder realizar un examen teórico, o sea, escrito de las cosas que iban a realizar y también un examen práctico para realizar los procedimientos estándares que nos exige Bayash y que también nos lo exige el Grupo UMA aquí en Guatemala. La selección cuando comenzaron a decir el quinto lugar, yo esperaba tener un quinto o un tercer lugar y cuando comenzaron a decir los lugares yo estaba así como que quinto, cuarto, tercero, yo me sentí un poco como que ya no ya no podía, ya no entraba y cuando dijeron el segundo lugar me dije bueno hasta aquí llegué y fue una experiencia bonita que me volteó para tomar una fotografía para tomarle al primer lugar cuando me dicen el nombre, Jorge Mario Félix es el primer lugar y va a representarnos en India. Yo no lo podía creer, yo estaba así como que no puede ser si no era el lugar que yo esperaba pero sí gracias a Dios esa fue la experiencia que nos dieron a la hora del certamen. Entonces ahí ya comencé yo a estudiar todas las noches a tratar de prepararme para llegar a hacer un papel bonito en India porque es algo grande estar al otro lado del mundo. Bueno de aquí salimos hacia Panamá, en Panamá me tenía que juntar con don Gustavo Vega de Honduras, el tiempo fue un poco reducido y llegué a tiempo para el abordaje del avión. Luego recorrimos hacia Ámsterdam, en Ámsterdam llegamos, ubicamos la sala, estuvimos allá, la estadía estuvo bien, ya comenzaba a afectar el horario, luego recorrimos hacia lo que era Mumbai, caímos en el aeropuerto de Mumbai, y ahí ya comenzaba también ya afectarnos el horario que sí eran 12 horas de diferencia entre Guatemala e India. llegamos alrededor del mediodía a Pune que fue el lugar que nosotros viajamos de Mumbai y en el hotel teníamos saqueo de ver cómo eran las expectativas, qué era lo que íbamos a realizar y esperar simplemente a a que llegaran y que nos ubicaran en el hotel para recibir las instrucciones de cómo iba a ser el el certamen allá en India. Participaron 19 países en los cuales gracias a Dios estaba Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, Sri Lanka, Uganda, Nepal, estaba Egipto, se me escapan otros nombres, pero sí hubieron varios países de África también, ajá, algo, una experiencia especial, Filipinas también estuvo en esos, en ese certamen. Sí, la competencia se realizó de la misma manera en el cual tuvimos varios exámenes escritos en los cuales nos preguntaban si teníamos conocimientos de las piezas, de medidas, con respecto de lo que eran medidas estándares y procedimientos estándares escritos. Eso se realizó en los primeros días y también tuvimos lo que fue diagnósticos en las motocicletas y para ver si podíamos llegar a una conclusión según los procedimientos. El segundo día también tuvimos pruebas de mediciones de diferentes piezas utilizando ya sea vernier, micrómetro o galgas, dependiendo qué era lo que estábamos midiendo para dar un diagnóstico si se encontraba en lo que eran los reglamentos estándares o ya estaba fuera de ello. Entonces, el segundo día fue emocionante también, algo de que le subía uno la adrenalina saber que estaba compitiendo con otros países y estábamos tratando de dar lo mejor de Guatemala. Fue una experiencia muy bonita, la verdad que ellos son muy herméticos para decirnos, parece que van a tardar alrededor de un mes para poder dar los resultados, no dan los resultados inmediatos. Entonces, estamos como que no sabemos cómo nos calificaron, a mí me felicitaron porque tuve puntos extras, hice el desarrollo en menor cantidad de tiempo, nos ponían un tiempo para trabajar, en algunas etapas eran de 45 minutos y en otros eran de 25 minutos. También los diagnósticos fueron muy acertadas las respuestas y ahí pues habían otros participantes que también tenían experiencia o mucho mejor experiencia de lo que nosotros hemos tenido aquí. Para mí, el Grupo UMA Bayash aquí en Guatemala es excelente que haga esos certámenes porque motivan a las personas para agarrar esa pasión y trabajar con los procesos estándares que exige Bayash en India. Y la verdad, estoy súper emocionado con la selección que se hizo, con los procesos que se hicieron y llevar a una persona al otro lado del mundo, que es donde está India, es la culminación de un taller y su desarrollo como taller. Yo invito a los demás centros de servicios a que se integren a las capacitaciones, a que estén llegando porque tener un premio como estos no cualquier empresa lo da. Y aquí tenemos el privilegio de que el Grupo UMA Bayash está dando la oportunidad de que nosotros vayamos a participar y más que todo ir a conocer otro continente completamente diferente. Es un premio máximo que da Grupo UMA Bayash. Yo les recomiendo a todos los motoristas que se acerquen a los centros de servicios autorizados a nivel nacional o en donde ustedes se encuentren porque hay muchas personas que viajan a todo el país y que en todo el país está cubierto por lo que son talleres autorizados. Yo le agradezco mucho al Grupo UMA Bayash por esta oportunidad que me brindó. Mi nombre es Jorge Mario Francisco Félix Granados, vengo de San Antonio Xuchitepeque y represento al Centro de Servicio Técnico para Motocicletas Félix y yo vivo la pasión por las motos.